Música 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 Entiendes mi cerebro me disolviendo mi carnal Me escuchas dos niñas, soy yo que no cuya a ti El mono se levanta luego de perder el voz Esto es la corte y... Contenco por lo que me digan con lo malo que hay en ti Queremos estar solo escuchando un puro atrás Consigue explicar esa cierta ventanilla De barreras que no tengan que pudiar ¡Trash! Meta para loco! ¡Trash yet! ¡Y el tecmo! ¡Trash! Meta para loco! ¡Trash yet! ¡Y el tecmo! ¡Trash yet! Destruyen voces demoníacas El brote de cabeza bajo el sonido del mitin Teído desde el brush No hay una religión Y a veces todo lo vas a disfrutar ¡No! ¡Mierda para locos! ¡Mierda para locos! ¡Mierda para locos! ¡Mierda para locos! Bitat! Intentas brillar En los caminos del duro metal Con su propuesta de niño sensible A mí no vas a llegar jamás Un chico de vocación Pero no tienes la actitud De un medalero de corazón Eres un monstruo más del montón Aunque en mi sangre negro Tú eres de lo nuestro Eres fallo y buscas Figurar Pero aquí No lo lograrás Siempre mostrarás Tu falsedad en tu vanidad Gozando fracasos de amor En los inciertos aburrirás Aquí yo vine a cabezcar Y tú las pierdas para llorar Si quieres comenzar Todo el sello de metal Aunque me das mal tus ojos Y los medios te apoyen La razón es que tienes La aprobación La aviación El movimiento El corazón de metal ¿Dónde está? La vida lo debo estar Deje morir Las cuerdas de cero Y algo de aquí Hoy es que No quiero más poder Marcando en el metal Tú極 Y lo debo estar Y lo debo estar Y lo debo І Y lo debo estar Cierto No va a pasar mucho tiempo y tú no estarás Y buscarás tendencia que pueda encasar a tu debilidad ¿Dónde eres cero? El corazón de verdad ¿Dónde eres cero? La vida da de verdad No hay que morir Las cuerdas de acero Y algo de aquí Hoy es bien No quiero más poder marcando en el metal Si tu presa en cama brilla falso metal Jamás, jamás, jamás No quiero más poder marcando en el metal La actualidad, el dolor y la sangre No quiero más poder marcando en el metal 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 El suicidio es una salida a la puta depresión Todas tus penas, cuártate La herida, la redención afecta Es suplir el suicidismo, vomitaré sobre el sueño Sueño, sueño Todas tus penas, cuártate Todas tus penas, cuártate Todas tus penas, cuártate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vendrá! ¡No vendrá! ¡No vendrá! ¡No vendrá! ¡No vendrá! La Infernal, La Infernal, La Infernal Que no puedo andar La Infernal, La Infernal, La Infernal Le viento por su verdad La Infernal, La Infernal, La Infernal Un sonido aterrador La Infernal, La Infernal, La Infernal Otra terra estuvo y va La Infernal, La Infernal, La Infernal Creado por su verdad La Infernal, La Infernal, La Infernal ¡Van a atacar en el metal! Me imagino un día que uno tenga vida Una realidad de los que no soy dueño Mi mente me da falta dentro de este sueño Toda tu me llegó a tiado Me explica la humanidad La Infernal, La Infernal Y por el mexicano La Inexistencia No se ve la pouca no la volve Yere Hoy Hoy Te acabamos Lístas Lozacá 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Inacent! ¡No se si nos da sol en el bien! ¡No se si nos da sol en el bien! ¡No se si nos da sol en el bien! ¡Es no! ¡Mi misión mental! Imagino un día que no tenga vida Una realidad en el que no sueño Mi mente me trajo dentro de este sueño Pobre la sacriatura Es mi sangre la ruptura No destruyas mi cultura No me vienes a matar Yo te andojo en mi mente Es mi mundo con mis reglas No te aportes de mis tierras No me venceras ¡Vamos! No te aportes de mis tierras No te aportes de mis tierras No te aportes de mis tierras El infierno se acertará, mientras veo tus ojos, horrorizantes de parcela Cuando abro las puertas, vendrá la muerte y su coñada Se va a vivir como su presa No se podrá escapar, eso le falta esencia Aunque intentes encargar con tus juegos de mierda Sé lo que haces y lo que piensas No lo intentes, es de vertencia Maléfica, distanciante, destructora Tus instintos, insaciantes, no para cada cura No se podrá escapar, eso le falta esencia El infierno se acertará, mientras veo tus ojos, horrorizantes de parcela Cuando abro las puertas, vendrá la muerte y su coñada Se va a vivir como su presa No se podrá escapar, eso le pasa esencia Aunque intentes engañar con tus juegos de mierda Si lo que haces, lo que piensas No lo intentes, es de vertencia Maléfica, distanciante, destructora Tus instintos, insaciantes, no para cada cura Maléfica, distanciante, destructora Tus instintos, insaciantes, no para cada cura No lo intentes, es de vertencia Sí, lo que ocurra Los invos, vig不起, no para cada cura Más de ti, lo que ocurra Los invos, vigente, distanciante, destructora ¡Suscríbete! 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 Déc후�a, quedó su partido proyectos y sueños triunfalos Muchos de ellos fallieron en batalla otros desertaron muy fácilmente decidieron renunciar al llamado de nuestras legiones no eran sean espacio sin ningún ideal Vladimir당 sin pasiones ¡ accountante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pocos llevamos la bandera, nada nos detendrá Miradas dentro de los corazones de acero, unidos por el medall Escucha muy bien, invéntate, nuestra lucha nunca acabará Levanta tus puños hacia el cielo, tu legado nunca morirá Así se te doy acero, así se te doy por el medall Así se te doy acero, así se te doy por el medall ¡Gracias por ver! 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 Nuevamente se acerca a tu vital, no tienes remedio, el ocaso total Se peguen las pulitas, traten guerras fulguradas, de despedazo humano con tu mano Cuerpos mutilados, quemados, lacerados, de nuevo el vital, de otra guerra llegará Hombre fiel, animal, lo aprendiste, tu pasado, hombre bestia, inhumano, la tierra vuelve, contaminación, mundana ¡Gracias! 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 ¡F چil! ¡Gracias! ¡ガdodinación! ¡MUUUU DA-NA! Al final la tierra renace nuevamente del parásito humano delirado Ni males sin potencia, vuelve a reinar Pero el ser inteligente jamás la evitará ¡Hombre vil! ¡Animal! ¡No aprendiste! ¡El pasado! ¡Hombre bestia! ¡Inhumano! ¡La tierra vuelve! ¡A reclamar! ¡Descontrabilación! ¡Humana! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego en las calles! ¡Sonidos pensados! ¡El cal negro! ¡Chaquetas de cuero! ¡Alcool en mi sangre! ¡La destrucción de alimentos! ¡Obspiración! ¡Sacanique! ¡Sacanique! ¡Alcool! ¡Sacanique! 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 ¡Gracias! 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 Se perdió la solución de sus adivinazas y desde el no cerca no hablaba con nadie Se encierra solas en sus frustraciones Se pregunta sobre los momentos que nunca verán Más allá de la razón Más allá de la reacción Más allá sin compasión Más allá de la razón Su cerebro huye entre la gente Esperando encontrar algo más Que personas que no hablen de su mente Hipocresía, crítica moral ¡Suscríbete al canal! Día tras día Intentando maten de ti Pero no hay nadie a mi alrededor La rutina cambió Las flores pasan De las manos a colar FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Cuenta hasta diez, cierra los ojos Alrededor tuyo, todo lo cruel Haruhhhhhh Arreehhhhh Arreehhhhh ¡No!